El obispo de Cali El obispo de Cali, perdón Y a todas aquellas personas Que han facilitado La suscripción De este acuerdo Que sin lugar a dudas Va a ser por el bien de Buenaventura Y sus habitantes Entonces ahora van a firmar El documento Y también El firme del documento Vamos a pasar la palabra A los portavoces No a los portavoces De paro A ver Help